No hay un lugar, nada que hablar, solo estampas de un desastroso final Nada que hacer, no hay tiempo para crecer, decir mentiras, esa es tu forma de ser Y ya no hay tiempo para amar No hay solución, no hay tiempo para este amor, solo recuerdo, haces tu bien solución No hay un lugar, no hay nada que hablar, solo estampas de un desastroso final Y ya no hay tiempo para amar, no puedo copiar, no quiero ni hablar, no puedo escuchar Y no puedo medir, no quiero saber, no puedo creer, no quiero entender lo que es tu querer Si tú no estás, me siento que algo andaba mal, si tú te vas, entiendo que esto se acabó Ya no puedo copiar, no quiero ni hablar, no quiero escuchar, este mundo no es real Ya no puedo saber, no quiero entender, no quiero creer lo que es tu querer Si tú no estás, me siento que algo andaba mal, si tú te vas, me siento que esto se acabó Presiento que esto se acabó, entiendo que esto terminó, el tiempo que aquí pasó Nada sirvió para los dos, tal vez eso era lo mejor, nada sirvió para los dos 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 Gracias por ver el video